Está un poquito como Wilka Nyusta, en Tarú. ¿Cómo se llama Wilka Nyusta? Sí, Apudain. ¿Tuito Apu? ¿Cómo se llama? Mi Apu, Apu Wamandipa. Apu Wamandipa. Hay Apu de Keros. De Nación Keros. De Nación Keros, hay Apu. Mi nombre está Francisco Apasa Flores, comunidad Antena Keros. De Nación Kerosco, Perú. Mi amigo está en Petarón, el señor Hans Martín, el que, mi amigo Alemania, ahora está, nosotros estamos en Ligaron en Alemania, nosotros muy feliz, con amigos juntos. Es es jedes Mal ein großes Erlebnis, mit Don Francisco zusammenzuarbeiten, denn durch ihn kann ich seine Welt und die Welt der Keros immer besser verstehen und ich begreife, was die Inka-Tradition uns vermittelt, nämlich wie wir uns mit dem Leben und der leichten Energie des Universums verbinden können, uns mit ihr austauschen können, und dadurch innere Kraft, Ruhe und Ausgeglichenheit zu erreichen. Und das Schöne für mich ist, dass wir dieses Verbundensein und diese Kraft mit Hilfe von einfachen Übungen, aber auch mit Hilfe von schönen Ritualen erreichen können und in diese Energie kommen können, unabhängig davon, was gerade um uns herum passiert. ¿Te recordas? ¿Te recordas? ¿Nosotra ceremonia? ¿Comitú Apu? Apurain. ¿Tú? Sí. ¿Queremos hacer una misma ceremonia? ¿Tú? Sí. Perfecto. Además, esta tradición antena espiritual como semilla de Inka. Es en Brodwesen Inka, Inka y Cuyari, Inkeros, se vive Inka, y seguridad vaetite, y mexican vaetite. Se contaba, y mi ablito, ablito, de Terras a Vilos. Para mí es Don Francisco un gran healer y alguien, el que es increíblemente. Es es muy agradable, trabajar con él. Por eso, como otros grandes maestros normalmente en Alemania, en la Schweiz y en la Alemania, 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 con Martín Amazonas, y en la Alemania, y en la Alemania, En mis cursos me permite el conocimiento del conocimiento de los Incas y enseñe a las personas que tienen amor, la confianza y la confianza y que pueden hacer su vida más fácil de hacer. Me encanta, me encanta, mi experiencia y la weisidad de grandes lehres y también las técnicas que se han llevado desde años de los lehres a los lehres a los lehres que se han llevado a los lehres Gracias por ver el video.